Todos amigos de la sintonía, buenos días. Estamos en Desayúnese con las noticias. Un saludo cordial a todos los cristalinos y por supuesto a las emisoras colegas que se integran a esta parte del boletín de Radio Cristal. Hoy con la visita de nuestra alcaldesa, la doctora Cintia Viteri. Cintia, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos los que nos están escuchando y buenos días también a todos los que se unen en este enlace radial. Un abrazo. Muy bien, un gusto reiterado tenerla acá en los estudios de su estación, la del pueblo. Muchísimas gracias, Ricardo. Y queremos iniciar justamente este diálogo conversando de un tema que ha venido en increciendo, ha venido incrementándose el tema de los casos de infecciones respiratorias, doctora Cintia Viteri. Sí, en efecto, noviembre, al igual que noviembre del año pasado y el anteaño pasado, son meses críticos de recrudecimiento del COVID actualmente del 100% de casos de gripes que asisten por esos síntomas a nuestros centros de salud y hospital Bicentenario. La buena noticia es que las muertes son casi nulas, pero hay una ola de COVID muy fuerte y si esta enfermedad, este virus, ataca a personas con enfermedades preestablecidas o personas mayores, sí puede convertirse en enfermedades graves. Así es que la recomendación es que sigan usando mascarilla, sigan lavándose las manos, sigan subiendo a los buses del transporte público con mascarilla, a los lugares cerrados con mascarilla, prefieran saludarse con gestos, con su cabeza y no dándose las manos. Es lo mejor que pueden hacer por ahora, noviembre, diciembre, son meses de mayor incremento de COVID. No solamente porque la gente viene del exterior también a pasar las navidades con su familia, sino porque en medio de las proximidades de la fiesta hay mayor acumulación de gente en las calles y se está propagando con mucha más rapidez y facilidad el virus. Faltan 27 minutos para las 8 de la mañana, 27 minutos y las 8 de la mañana, conversatorio cristalino con la doctora Cintia Viteri aquí en Desayunese con las Noticias. Y vamos a hablar de esas obras que han sido notables durante su administración, cuántas se están realizando, cuántas se han ejecutado, se han materializado para beneficio de todos nosotros los guayaquileños. Ricardo, siempre me preguntan entre una y otro ámbitos, ¿qué es lo más impactante en obra pública o en obras que hayamos realizado como municipio? La obra pública siempre dije que la hacía con una mano y levantaba el caído con la otra. Y en efecto eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Hemos hecho la más grande inversión en obra pública que se ha hecho en la historia, 642 millones de dólares invertidos en obra pública. ¿Dónde se hacen las calles, las aceras, los bordillos, el agua potable, el alcantarillado? En los sectores que no los tienen, en los sectores periféricos de la ciudad de Guayaquil, la gente más pobre de la ciudad de Guayaquil, la gente excluida en Guayaquil. En las parroquias rurales, las más de 50 complejos deportivos que hemos hecho para los chicos, también en el corazón de sectores muy pobres. Por ejemplo, Montesinaí, un complejo deportivo gigantesco, donde tienen desde fútbol, box, artes marciales, básquet, juegos de niños, aparatos para las personas de la tercera edad, en Cisne 2, en Mucholote. Todos estos, estas canchas y complejos también es parte de evitar y prevenir la delincuencia y el consumo de drogas. De ahí en calles, avenidas, estamos en este momento construyendo tres pasos grandes a desnivel y dos que continuarán en el próximo periodo. Entre los pasos a desnivel que estamos construyendo está el de la isla Trinitaria a la altura de Trinipuerto, la del 25 de julio en la entrada de la floresta y la avenida Juan Tanca Marengo a la altura del Colegio Americano. Esos son los tres que ya se están construyendo. Adicionalmente, hay dos pasos a desnivel más que ya están listos para empezarse a construir. Uno de ellos es en la avenida Las Américas, por ejemplo, y el otro es en los Ceibos a la altura de McDonald's, donde hay un conflicto en el tránsito vehicular. Estamos con la ampliación de la avenida Teodoro Maldonado, que conecta a la Francisco de Orellana y a la vía Daule. Y también en el mejoramiento de la calle Guayacán, es donde encontramos realmente la tubería obsoleta y que ha ido retrasando la obra porque tú no puedes poner cemento encima cuando tienes una tubería que ya... O sea, hay un motivo muy fuerte para que esta obra no haya sido enterrada en el plazo. Si fuimos, encontramos tubería dañada. Es más fácil cerrar y seguir y terminas la obra y le pones una florcita encima, pero después explota por debajo. Tenemos que cambiar tuberías que tienen decenas de decenas de decenas de años dañadas. Y esta obra, sí, en cada apertura de una calle nos representa una sorpresa. Pero estamos colocando ahí 600 metros de ductos cajón y el avance de la obra es 72% aproximadamente al momento. Se viene el invierno, entonces estamos preparados en esta y en otras zonas. Y estamos corriendo para poder terminar sin que haya otra sorpresa, que es con la que nos topamos a diario en zonas donde ya tienen la tubería obsoleta de agua potable o alcantarillado. Por eso tenemos que trabajar junto con Interagua, con el Mapac, abrimos una calle, vemos tuberías dañadas, no podemos continuar, tienen que ellos corregir el defecto y nosotros cerrar encima. Se están construyendo en este momento cuatro mercados, además de todos los que ya hemos construido. Ahorita estamos en plena construcción del San Gregorio, en el sur del Guasmo, de los Vergeles, del Mercado Norte y del Mercado Este. Tenemos 11 obras de regeneración urbana en este momento construyéndose alrededor de la Universidad Estatal, desde Guayarte hasta la Delta. El proyecto Sauces, las áreas para, todos estos tienen áreas para mascotas, camineras, juegos geriátricos y las nuevas tres plazas de la calle Panamá que las acabamos de terminar y recorrer hace poco. Y también las plantas de tratamiento de agua potable. Y ahí venía lo que te decía Ricardo. Si tú me preguntas qué es lo más grande en inversión, yo te podría decir las esclusas y los merinos. Cada una cuestan más de 200 millones de dólares. Será la única ciudad que tenga el 100% de tratamiento de sus aguas servidas en la ciudad. Son las más grandes inversiones que ha hecho esta ciudad en materia de tratamiento de aguas servidas. Las esclusas y los merinos. Atención ya con esas dos adicionales plantas que parecen ciudadelas, 100% de los habitantes de la ciudad de Guayaquil. Y protección de nuestro río. Pero tú no puedes solo hacer obra pública y hacer estas mega obras. El ser humano es fundamental. Atender a la pobreza y al cordón de pobreza y a la gente excluida, siempre excluida de los créditos. Excluida del trabajo. Excluida de la alimentación. Excluida del estudio. Excluida de la salud. Excluida en todo sentido. Tienen que ser atendidas. Por eso, nosotros tenemos no solamente un gran programa que combate la desnutrición. Alimentamos a 78 mil personas al año con almuerzos todos los días en la Casa Rosada. Todos los días. Gente que llega a pie porque no tiene ni para el bus. Todos los años, desde el COVID hasta la fecha, repartimos alimentos casa por casa. Y cercanía a Navidad, repartimos la cena navideña que viene con pollo. En efecto, viene con pollo. Lo hemos estado haciendo desde que se inició el COVID hasta la fecha. Y lo seguiremos haciendo. Es decir, no es por el tema electoral, por la reelección. Por eso no lo voy a suspender. Es todo lo contrario. Se lo ha venido haciendo entonces. Desde que empezamos el 2020 con el COVID a la fecha. Hemos llegado con nuestros kits alimenticios. Es decir, en Navidad siempre con su cena navideña, que incluye el pollo, a un millón trescientas mil personas. Esto no se hace de un día para otro. El COVID nos enseñó una lección. Dividir la ciudad. Divides la ciudad. Y cuando divides la ciudad, sabes quiénes viven en cada casa, cuántas personas viven, quién tiene desnutrición, quién es de la tercera edad, quién tiene problemas de discapacidad. Y llegamos con ellos ahí. Pero adicional, todo esto es un programa. No es solamente, y además lo hacemos con las Naciones Unidas y la iglesia. No es que repartimos donde querramos. Ellos nos marcan el cordón de pobreza de la ciudad. Y es ese el cordón que nosotros recorremos. ¿A quién le compramos los kits a las Naciones Unidas y a la iglesia? Ellos nos los dan ya hechos. Y a esto se suma los mil seiscientos desayunos al día. Quedamos a los niños con desnutrición a través de Children International, que hizo una medición de los chicos que tienen desnutrición. Y nosotros alimentamos a los niños a través de Children International mil seiscientos desayunos por día. Súmale, todos los días se desperdiciaban en el TTV un millón y medio de toneladas de frutas y verduras. ¿A dónde iban? Al relleno sanitario. Cuando afuera hay gente con hambre. Así es. Ahora hicimos el programa Barriguita Llena Corazón Contento y alimentamos a trescientas mil familias con kits de legumbres y verduras todos los días. Esto con diaconía. Faltan veinte minutos para las ocho, veinte minutos y serán las ocho. En el tema de mercados hay un horario de atención. ¿Algún momento se ha previsto ampliar ese horario de atención? Siempre depende de las épocas en las que estamos. La gente, ¿cuándo va a comprar? Tenemos que adaptarnos también a las circunstancias. La gente se levanta a comprar su comida. Y en la tarde baja muchísimo ya la cantidad de gente que va a los mercados. Ahí ha estado al mando Gustavo Zúñiga desde hace treinta años. No hay nadie que conozca mejor los mercados que el ingeniero Zúñiga. Así es que en épocas navideñas sí piden, por ejemplo, en las cuatro manzanas poder ampliar los horarios por Navidad. Y también sucede en épocas escolares. Ahora dentro del programa que te decía de combatir la pobreza y traer a la gente que se siente excluida, que es excluida de la sociedad y del sistema, nosotros en nuestro nuevo periodo, siguiendo la misma línea que hemos llevado adelante en estos tres años y medio, ahora le aumentaremos para aliviar el bolsillo del ama de casa. Que el pasaje de su hijo que va a la escuela en la metrovía todos los días sea gratis. Todos los estudiantes de escuelas y colegios que cojan la metrovía a partir de nuestro próximo periodo tendrán que pagar cero, cero en su pasaje para llegar a la escuela. Igual les pasa a las personas que tengan algún tipo de discapacidad con su carnet y a las personas de la tercera edad. Estos tres grupos no pagarán pasaje en la metrovía. Siempre que hagas una propuesta tienes que ver cuánto recurso cuesta, cuánto cuesta esta propuesta y si tienes o no los recursos para hacerla. No puedes lanzar propuestas al aire. Esto nos cuesta un millón ochocientos mil al año. ¿Cómo lo hacemos? Estamos en este momento compensando a la metrovía con recursos municipales porque bajaron los pasajeros. Entonces tiene una compensación económica. Y cuando tiene una compensación económica la metrovía, nosotros dijimos, bien, señores, entonces ustedes nos dan los pasajes gratis a este grupo de personas. Hay momentos en que la metrovía tiene menor cantidad de vehículos. Ahorita sí. Ahorita tenemos trescientos circulando. El tiempo de espera es mayor aún. Y siguen perdiendo pasajeros. Todo el transporte público perdió pasajeros durante la época de pandemia. Y todavía no terminamos de recuperar los pasajeros. Entonces, ahora, estos pasajeros que van a ir a la metrovía gratuitamente porque no van a tener que pagar, el municipio les paga con esos subes también. El número de pasajeros a la metrovía es un sostén para la metrovía porque les pagamos directamente a la metrovía un millón ochocientos mil al año. Igualito va a ser con el gas. Así como alimentamos a las personas todos los días en almuerzos, desayunos, kits, todos los días. Y de la misma manera vamos a entregar a trescientos mil hogares gas gratuito durante todo el año. Esto a quién va dirigido, a las amas de casa. ¿Por qué? Porque son ellas las que tienen que andar contando centavo a centavo para poder mandar a sus hijos a la escuela en el transporte escolar sin comer porque se levantan, ni siquiera pueden tomarse una agüita caliente y no tienen para pagar la metrovía. Ahora no van a tener que pagar la metrovía. Y van a tener su tanque de gas gratis todos los meses. Todos los meses van a tener su abastecimiento de gas gratuito en su casa y está en el mismo proyecto de combatir la pobreza que hemos estado llevando adelante desde el 2019 a la fecha. Son las siete de la mañana, cuarenta y cuatro minutos. Desayúnese con las noticias. Faltan dieciséis minutos para las ocho. El tema de seguridad es tan importante, tan necesario combatirlo. Ha sido gravísimo en los últimos tiempos. Nosotros recuerdo, por ejemplo, el pasado 15 de agosto en el Cristo del Consuelo, ese ataque con bombas que destrozó la calle popular, la calle 8. ¿Cómo se ha acudido en ayuda a estas personas? ¿Se sigue rehabilitando la zona? ¿Qué ha hecho su administración, Cintiaí? Bueno, no solamente acudimos al instante, no después de meses, sino al instante. Y hemos dado inclusive viviendas íntegras equipadas a las familias que decidieron trasladarse del lugar en donde en Valle Esperanza, donde entregamos viviendas con cero costo para el municipio porque todo lo hacemos con recursos de la empresa privada, equipadas desde la mesa, el plato, la cama, el colchón, la refrigeradora, la cocina, todo para la familia que decidieron ir para allá. Los otros no decidieron ir para allá, pero recibieron toda la atención médica de alimentación, kits, comida, enseres, la comisión solidaria, todo, pero desde el mismo momento en que lo necesitaron. Y van a seguir siendo atendidos de esa manera. Muchas familias no quisieron salir de ahí, quieren seguir viviendo ahí, pero tienen la oportunidad de ir a vivir a Valle Esperanza. Y en Valle Esperanza tienen una casa hecha, equipada, que le pregunten a la familia que ya salió de ahí y está más segura que donde están viviendo actualmente. Son las 7 y 46, faltan 14 minutos para las 8. Volviendo al tema seguridad, hay muchas cámaras, se están implementando nuevas en Guayaquil y sirven solo para observar a los ciudadanos o cómo coadyuvan a la seguridad de estas cámaras. Mira, todos los barrios a donde vamos y las personas que me están escuchando ahora, a donde camino me dicen, pónganos cámaras. No hay, en este momento, entre la policía y la corporación, habían cerca de 2.000 cámaras en la ciudad. ¿Cuántas estamos instalando en este momento? 15.000 más. Solamente en puntos fijos, 3.750 puntos, 4 cámaras por punto, una de ellas visión 360, inteligencia artificial, que además reconoces, pasa tu placa y estás en la corporación y ves el carro que pasa y al lado sale quién es el dueño del carro, y que esa placa o ese carro fue robado o algo al instante, todo es al momento. Además, estas cámaras detectan movimientos violentos. Si alguien saca un arma, si alguien agrede a otra persona. Pero estas se suman a las 24.000 cámaras que estamos poniendo en todo el transporte público. Todos los buses a los que te subas, todos los buses de la metrovía también, los transportes escolares donde pongas a tus hijos para tener seguridad, y empezamos ya con los taxis, tendrán cuatro cámaras cada uno, con botón de pánico. Una cámara apunta hacia afuera, del parabrisas hacia afuera, otra del parabrisas hacia el conductor, otra a los pasajeros, y otra de la parte posterior del vehículo hacia afuera. Y como ya las empezamos a colocar, mira tú, aquí te podemos enseñar el video de cómo se meten dos delincuentes que no merecen ningún tipo de compasión, ni ningún tipo de derecho a saltar y a golpear a un taxista que trabaja todos los días arriesgando su vida para poder llevar la comida a su casa. Mira cómo el uno se le sube por un lado, el otro se le sube por el otro lado, y lo atacan y lo desvalijan. Pero ellos no saben que ese taxi ya tiene cámaras, y que sus rostros están totalmente definidos. Aquí está el uno, y aquí está el otro. Lo que observamos borrado es la imagen del que resultó afectado. Sí, porque no queremos al afectado arriesgarlo. Pero aquí están las fotos de los dos delincuentes que están ahí. Ahí están totalmente las fotos, y ya se las dimos a los encargados de la seguridad, que es la policía, el Ministerio de Gobierno, el Estado Central, que por competencia... Y esta es una de las cámaras... Esta es una de las cámaras que estaba poniendo los taxis, que son absolutamente claras, transparentes... El costo para el taxista... Pero el taxista no paga nada, además tiene botón de pánico. Y el taxista tiene, para que lo guarden a él, la cámara, y atraje al pasajero si es el pasajero el afectado. Tienen los dos, porque en el taxi resulta que atacan al taxista, o también hay personas que se suben a los taxis en complicidad con alguno, esas son las excepciones, y atacan al pasajero. Entonces, para ambos, tienen cámaras, y a los delincuentes que se suben a los taxis, a los buses, a la metrovía y a los transportes escolares, pronto terminaremos de poner cámaras en todo el transporte público. Todas sus caras serán determinadas de esta manera y con esta claridad, y en video, y entregadas a la Policía Nacional, y expuestos para que puedan ser detenidos. Faltan 11 minutos para las 8, 11 minutos y las 8 de la mañana, en Radio Cristal, la emisora más popular del país. Y solo el tema, cuando hay algún mal vecino, alguien que está botando mala basura, ahí está la cámara justamente ubicando a esta persona, este mal guayaquileño. Aquí puedes ver, ahora que están haciendo las cámaras adicionalmente, y esto les comento a los vecinos, que sacan la basura a destiempo, ¿qué es lo que captamos? Captamos el carro que llega, limpia el sector, y después al segundo salen las personas y vuelven a poner la basura en ese sector, a los dos minutos, ensuciando, claro, no su vereda, sino la vereda del vecino. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Porque la cámara detecta la cara exacta de la casa que ingresa o sale esa persona. Vamos con justicia y vigilancia, señor, le tocamos a usted, me barre el sector, le barre la casa al vecino, y le limpia con deja la casa al vecino. Y están haciéndolo, limpiando, aquí ves, limpiando y barriendo todo lo que ensuciaron, porque le van a tirar la basura al de al lado, no en su casa. ¿Hay alguna multa pecuniaria? Si no hacen esto, son multados económicamente en los impuestos prediales. Entonces, a todos los guayaquileños, la mayoría, gracias a Dios, hace las cosas bien. Pero cuando existen malos vecinos y te van a tirar la basura en su casa, en tu casa y no en la de ellos, y te dejan sucio el sector, ahora las cámaras detectan la cara de la persona, vamos al lugar y tiene que limpiarte y baldearte tu vereda. Y si no lo hace, se le cobra una multa en los impuestos prediales. Para eso también sirven las cámaras que se están colocando en toda la ciudad, que al final son 41.836 cámaras. Ricardo, esto nos pone como la tercera ciudad en el mundo, con más cámaras por cada 1.000 habitantes. Solamente sobre nosotros tenemos a Pekín y a una ciudad de la India, con más cámaras por cada 1.000 habitantes. Tenemos 41.836 cámaras. Son las 7 de la mañana, 51 minutos, 7 y 51 minutos, y de la mano de este tema de las cámaras, algo que llama la atención, que a muchos cristalinos, pues ayer nos escribían, señor Romero, por favor, pregúntele a la doctora del tema del ATM, de las multas, cómo va a ser en adelante, muchos viven solo de eso, con su carrito y por A, B, Z, motivos excedieron la velocidad. ¿Qué hay en ese sentido para estos ciudadanos que lamentablemente fueron afectados por esta situación? A ver, deben entender la ciudadanía y quienes hablan sobre el tema de las multas que existen dos clases de multas. La que pone la Asamblea Nacional a través de ley, exceso de velocidad, si atropellan a alguien, si van con bebidas encima, esas las pone la ley, la Asamblea, eso es imposible que la toquen si no la Asamblea Nacional. Y las que se ponen por ordenanza que son invadir el carril de la metrovía, doble columna, o tapar intersecciones, por ejemplo. En las que tiene que ver el municipio que son estas últimas, nosotros no solamente que las rebajamos a la mitad, sino que la persona puede pagar cero si hace trabajo comunitario, si hace educación vial y ayuda a controlar el tránsito en la ciudad. Esto también nos hace parte de saber qué es lo que se siente cuando un bus, por ejemplo, te cierra y tú vas en bicicleta al lado. Hacemos subir a la persona en bicicleta y andar al lado del bus para que vea lo que se siente que un gigante te acorrale. Entonces, las multas que tienen relación directa con el municipio de Guayaquil son estas que acabo de mencionar. Metrovía, doble columna, tapar intersecciones, pero las otras, las de exceso de velocidad, las que atropellan a alguien, las que viajan habiendo bebido alcohol, todo eso es ley, ley penal, ley que existe, hecha por la Asamblea Nacional. Pero les hago una pregunta a todos. ¿Qué se supone que estamos buscando? ¿Que quien va a altísima velocidad atropelle y le quita la vida a alguien o se ha tomado los tragos y está borracho y mata a otra persona? ¿Lo aplaudan? ¿Quieren convertir a Guayaquil en un infierno donde no haya orden ni ley mientras yo esté en esta ciudad? ¿Protejo esta ciudad con mi alma, con mi vida, como lo he hecho en los momentos de crisis? ¿Por qué esta ciudad no han podido entrar en los dos paros nacionales porque he cerrado todas las entradas y salidas de esta ciudad? Armado a la gente, así sean, con palos, piedras y armas también. Pero aquí nadie se mete a destruir la ciudad. Pero aquí al parecer hay algunas personas políticos más que nada que quieren convertir esta ciudad en un infierno. Aquí, infierno, en su casa. Si quieren desobedecer reglas de la puerta para adentro de su casa, de la puerta para afuera de su casa, aquí obedecen las reglas. Respetan a la ciudad, respetan a Guayaquil, cuidan a Guayaquil y no las agreden. Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Faltan 6 minutos para las 8 de la mañana. El tema de las ventas ambulantes. Se da justamente en la asamblea esta situación de protección para los vendedores ambulantes. Guayaquil tiene muchos de ellos. ¿Cómo va a ser la actitud? ¿Qué es lo que manda la ley? ¿Qué es lo que manda el municipio en ese sentido? Nosotros hacemos mercados prácticamente todos los meses. Te acababa de mencionar cinco que están en este momento en ejecución. ¿Para quién? Justamente para las personas que no tienen un sitio fijo donde vender. La ciudad tiene que tener orden. En alguna ocasión, ya años atrás, alguien que decía a sí mismo que sí, que permitan a todo el mundo hacer lo que todo el mundo quiera. Sin darles una oportunidad real. ¿La oportunidad real cuál es? Hacer mercados. ¿Quieres que venda la gente? Haz mercados, hazle puestos dignos de trabajo con comedores como lo estamos haciendo, comedores populares. Pero si tú le dices a esa persona, bueno, entonces fuera de tu casa te vamos a poner un puesto para vender fritada y todo eso. A ver qué te contesta. Así es. Faltan cinco minutos para las ocho, cinco minutos y serán las ocho. Desayúnese con las noticias. Ya hemos visto obras, hemos visto ayuda social, especialmente a la persona en la parte psicológica. ¿Qué más se viene en el caso de ser electa a Cintia Viteri? Bueno, tenemos la piscina de olas en la Narcisa de Jesús. Ya hicimos una en el corazón del suburbio donde en este momento van niños, inclusive con parálisis cerebral, porque ya pusimos sillas anfibias para que se puedan meter en el agua. Les hago un llamado a las personas que tengan a sus abuelitos o a sus padres que no puedan caminar. Las sillas también son para adultos. Lo pueden meter en la piscina de olas. La pasan realmente felices. Estamos separando un día a la semana donde van nuestros niños. ¿Cuál es el costo de ingreso? Cero, cero. Ah, qué bien. El costo es cero. Lo único que les pido es que la cuiden porque es de ustedes. Los niños que no ven se pueden meter a la piscina de olas a sentir las olas. Baños, duchas, salvavidas. Baños, duchas, salvavidas, seguridad alrededor, todo. Que somos la primera ciudad, sí, la primera ciudad siempre. Guayaquil se ha caracterizado por ser la primera ciudad en todo. Somos la primera ciudad que tiene una piscina que solamente la tienen los buques internacionales donde el sector más pobre. ¿Por qué? Porque ellos se lo merecen. La gente cuando critica, critican los ricos, los políticos ricos que tienen como pagar su viaje a la playa, que tienen como irse a vallar a Miami, que pueden irse el día que le da la gana en un buque a ver piscinas con olas o al mar, pero no saben que hay gente que ni siquiera puede pagar el transporte, parece aquí cerquita la playa, y que ahora tienen en el corazón de la pobreza una piscina con olas, y que pueden bañarse ahí, disfrutar de la piscina con olas. Ahora van a tener otra en el norte de la ciudad, en la avenida Narcisa de Jesús. Y dentro de este mismo programa de poder abrigar a la gente que menos tiene, a los más pobres, a los excluidos, a los rechazados, este año se retoma la Teletón. Este año, ya este domingo es. Sí, este domingo. Después de dos años de COVID, retomamos la Teletón y nuestra meta es un millón doscientos mil de inicio. Hacemos un llamado a la empresa privada para quién va dirigida, para los niños que estén enfermos, por ejemplo, de cáncer y necesitan ser pagados sus tratamientos en Solca y para poderlos mandar de viaje a otras ciudades, sobre todo España, con quien tenemos convenio, para hacer trasplantes de médula. Todo esto siempre va encaminado a proteger a los que menos tienen. ¿Qué es lo más importante en esta gestión? Estar en el corazón de la gente y proteger con alma, vida y corazón esta ciudad cuando se encuentra en crisis. Guayaquil solidario. Guayaquil solidario, Guayaquil como una madre, pero a veces una madre soltera, porque no cuentan ni siquiera con los recursos que tiene por derecho que recibir de parte del Estado Central. Faltan dos minutos, dos minutos para las ocho de la mañana, dos minutos y serán las ocho de la mañana. El aeropuerto seguirá para largo donde está. Ya el pasado 18 de octubre hubo un accidente que usted mismo fue testigo, casi presencial. Y se viene además de la mano el tema que ahora pues se ha explotado mucho el de los, lamentablemente, los pájaros que se chocan contra los aviones. Son un problema, no solo es del aeropuerto de Guayaquil, es un problema que se da en muchas partes, doctora Cintia Vitello. Sí, el terreno del aeropuerto existe y ya empezaron a hacer las propuestas formal, taxa, que es la concesionaria y que según el convenio que tiene, tiene prioridad para presentar la propuesta, pero tiene que ser un concurso internacional donde también otros, todo el mundo pueda presentar su propuesta para el nuevo aeropuerto internacional. Ese proceso está en marcha y en el tema de las aves ya el mismo Ministerio de Medio Ambiente lo ha reconocido que es su competencia y que debe encargarse de eso, pero yo sí advierto que por este aeropuerto pasan alrededor de cuatro millones de personas por año y la vida de esas personas corren riesgos. Dentro del aeropuerto donde estamos nosotros sí, se hace todo lo necesario con ruido, juegos pirotécnicos, vehículos, todo para alejar a las aves, pero las aves que están en el islote, esas aves que le corresponden al medio ambiente y que yo lo he reconocido son un peligro latente para los vuelos que llegan y salen de Guayaquil. Son las ocho, ocho en punto de la mañana, ya casi terminando este diálogo, como siempre, pues queda muy corto el tiempo para tocar tantos temas. En la seguridad, volviendo al tema este, en los parques hay mucha gente que los cruza, que los disfruta, pero no los puede disfrutar tanto por la inseguridad, por los malvivientes, etcétera, y otros que lamentablemente están dentro de la ciudad, no son administrados por el municipio, sino por el ministerio, como el, son grandes, el parque Samanes, el centro cívico, ambos parques lo maneja el gobierno. ¿Por qué en algún momento la autoridad municipal no le dice, ve a gobierno, entregue a Guayaquil esos parques y dé los recursos para atenderlos? ¿Qué es lo, cuando tú pides una competencia, ambos parques, Samanes y Centro Cívico, los mantiene el Estado porque son del Estado. Le hemos dicho al Estado, si ustedes no pueden, dejen hacerlos a nosotros, mándenos el dinero, esto cuesta tanto, esto es lo que ustedes invierten y nosotros nos encargamos de ambos parques que son gigantescos y son muy buenos para la gente, para la gente que vive en el sector, pero no contestan, entonces esto es como el perro del hortelano, ni hacen, ni dejan hacer. Hemos pedido que se nos dé la competencia para poder mantener estos parques junto con los recursos y sencillamente no tenemos respuesta y esos dos parques inmensos se están deteriorando todos los días y puedes comprobar que están sencillamente en el olvido por parte del Ministerio respectivo. ¿La arborización en Guayaquil? Ya creo que el día de hoy justamente se van a parte de la arborización porque todos los días sembramos árboles, hoy día se siembran mil árboles más vía la costa, esto es todos los días, los árboles pequeños están en macetero porque si están directo en la tierra se mueren porque los pisan o los pueden quebrar, entonces los ponemos en estos maceteros grandes hasta que estén más fuertes, esto es para las personas políticos que no conocen, para que estén más fuertes y cuando ya están más fuertes los pasamos a la tierra, por eso tú ves maceteros grandes en la ciudad donde estamos cuidando el árbol cuando todavía es frágil. ¿Hay alguna ley o alguna ordenanza que podría obligar por decir a los grandes constructores a que siembren una determinada cantidad de árboles para que contribuyan justamente para este pulmón que le hace falta a Guayaquil no sólo por sombra sino por estética y todo lo que sea, todo lo que va de la mano sería interesantísimo aquello. Bueno, toda construcción que el municipio ha participado 15 mil viviendas entre solares y viviendas 15 mil todas están obligadas a poner todos los constructores privados un árbol por casa esos mil árboles de hoy es de Ambienza que está construyendo viviendas vía la costa ellos están poniendo mil árboles en este momento adicionales al árbol por casa que tienen que sembrar ellos son constructores privados y todo constructor privado tiene que hacer lo mismo nosotros tenemos planes habitacionales o de terrenos directos con crédito del municipio donde la gente sin tener empleo fijo puede tener un crédito ejemplo el que vende carros el que vende carros en el municipio puede tener su terreno tenemos jardines de Montesinaí por ejemplo donde se está trabajando para terrenos ya con escritura agua potable alcantarillado todo y cuánto pagan al mes 125 dólares al mes y no necesitas tener un empleo fijo ni estar afiliado al seguro social nosotros seguimos dedicándonos a la gente que menos tiene a los excluidos a los olvidados muy bien ha sido un gusto tenerla en Desayúnese con las Noticias muchísimas gracias doctora Cintia Viteri aquí en Radio Cristal de Guayaquil siempre bienvenida muchísimas gracias y un abrazo a todos gracias 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 gracias